mujeres. A ver, vamos a trabajar hoy en este reto de cuarenta y cinco días. Hoy es el día número... ¡Oh! ¿Qué número es hoy? Dios mío, ¿Dónde está el número? Día número treinta y cuatro, el reto de cuarenta y cinco días. Hola Patricia, ¿Cómo estás? Eh... El título de hoy, la mujer del futuro sabe que vivir en la sincronía del amor, eh, es su meta. Muchachas, la verdad... Vea qué tan charro esto. Qué raro esto. Bueno, eh... Como siempre, María Imelda, enfóquese. Me hace el favor y se me enfoca María Imelda. Se me perdió la la página. Voy a leer a ver si me enfoco mientras tanto. Eh... voy a leer. Estamos leyendo y estamos en la... Ay, no me digas esto. Imagínate que estoy todavía en el taller. Ay, no. Estoy en el taller. Me cogió la tarde. Estoy en el taller. Me... Ok. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. El milagro. Hoy es un milagro en mi vida. El despertarte cada mañana y sentir que es un milagro te da la posibilidad de entrar al campo cuántico. Hacer viajes cuánticos transportándote a lugares sin tiempo y espacio. Activando en tu vida cotidiana viajes cuánticos con los pies en la tierra. Comenzarás a observar lo que pasa en tu entorno, puesto que al prestar atención en el presente habrá mayor probabilidad de que ocurra la sincronía a tu alrededor. Mujeres, vamos a trabajar con sincronía. Sincronía es que pasan dos o tres eventos que aparentemente no tienen relación, pero que suceden y entonces esas son como señales, como confirmaciones de que nosotros estamos haciendo las cosas bien y cuando nosotros observamos esas sincronías, entonces decimos ok, vamos bien, vamos por buen camino. Ese es lo que significa vivir en la sincronía. Ahora, ¿en qué sincronía deseas vivir? En la sincronía de la ira, en la sincronía de la rabia, en la sincronía de la angustia, en la sincronía de la depresión, en la sincronía de la soberbia, en la sincronía de la incredulidad, en la galaxia. Esos son como unas galaxias donde donde vas a estar y es una frecuencia sinceramente demasiado densa, mujeres, y quiero, yo sé que el tema de hoy es la mujer del futuro, es que una cosa es la mujer del futuro, porque la mujer del futuro, ella, ella sabe cosas, muchas cosas, pero cuando viene aquí a la tierra, se da cuenta de la naturaleza humana, la naturaleza humana, es difícil, en la naturaleza humana es pecaminosa, la carne, la carne, y más que nosotros tenemos unos ancestros, tenemos unos programas, entonces esa naturaleza es pecaminosa, esa naturaleza es codiciosa, esa naturaleza es soberbia, esa naturaleza es iracunda, es naturaleza instintiva, y es naturaleza de animal, pero el trabajo de nosotras es que la mujer del futuro llega y hace y entra al cuerpo de la mujer del presente, pero la niña que vivió tantas cosas difíciles no la deja tener acción, y la mujer del futuro dice nunca más, vuelvo al cuerpo de esa mujer, porque esa mujer, esa mujer me mata, y cuando esa mujer del futuro no entra en mi cuerpo, ¿qué pasa? Me da depresión, porque precisamente paré de soñar, y cuando yo paro de soñar, paré de amar, porque cuando paro de, oh my God, es que, a ver, tiene su ciencia, muchachas, vamos a trabajar esto, de verdad, vamos a trabajar esto, esto, vamos a trabajar esto muy bien, la sincronía del amor, yo quisiera que todo lo que yo hiciera, lo hiciera con amor, pero me cuesta, muchachas, quieren que les confiesen la verdad, a mí me cuesta trabajar con amor, yo quisiera que el amor fluyera por mis venas, pero es mentira, es mentira, yo quisiera ser amor, pero es mentira, porque lejos de eso estoy, entonces es más bien, querer ser una cosa, es una cosa, pero hacerla con amor, es otra, entonces ahí esa, esa parte la vamos a trabajar, hola, ¿cómo estás, Adriana María? no entiendo, no entiendo por qué está actualización duplicada, bueno, voy a terminar de leer, para dónde vas amor, no sé, aquí no tiene el cuarto, tan juicioso, aquí sí, aquí, aquí, mira, nada del perrito, ah, no, vio al perrito que nos pusieron en el grupo, yo no sé por qué tengo las notificaciones apagadas, pero sí, ya, 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 ya lo vio, ya va a mirar, bueno, bueno, estoy haciendo el taller, mi amor, chau, mi vida, chau, te amo, ay, amor, qué pena con vos, me traes un batito azulito que hay allá, ok, voy a terminar de leer, muchacha, yo quisiera, honestamente, vivir en la sincronía del amor, yo pregunto, yo vivo en la sincronía del amor, no, no vivo en la sincronía del amor, porque a veces me da rabia, porque a veces, mmm, mmm, me, me, como que me molesto, como que, me desaspero, como que me va dando ganas de, de excluir a las personas, muchacha, yo, estamos haciendo ayuno, pero, pero, puedo tomar agua, o sea, me, me di permiso, tomar agua, acuérdese que las que estamos haciendo ayuno, tenemos oración a las dos de la tarde, porque es que esta carne no es fácil, dominar la carne, muchachas, es un proceso, entonces, a ver, yo deseo vivir en la sincronía del amor, la frecuencia más alta que puede existir en el planeta tierra, ese es mi deseo, ahora pregunto, si lo vive o no lo vive, entonces, que voy a hacer, voy a empezar a trabajar, y voy a empezar a observarme, a ver si realmente, yo estoy en la sincronía del amor, y hoy precisamente, encontré, muchas cosas, que me gustaría, hablar de ese tema, primero, empezar, a trabajar, el agradecimiento, usted se imagina, muchachas, como estará, Dios de decepcionado de nosotras, cuando nos da todo, cuando nos da alimento, cuando nos da la naturaleza, cuando nos da todos los medios, y sin embargo, uno se levanta y dice, que jartera, que pensará Dios de nosotras, que tan desagradecidas, le di vida, y todavía está diciendo, que aburrición, que pereza, que tráfico, que angustia, esta me cae mal, renegando con las personas, que pensará Dios de nosotras, y sin embargo, Dios, Dios, Dios es un Dios bondadoso, y él todo lo espera, y él dice, ah, que pesar de María Imelda, tan linda mi muchacha, ella todavía no está lista, hay que darle su tiempo, de que ella entienda, que su natura, tiene que vencer, esa naturaleza pecaminosa, que hay en ella, porque somos carne, y la carne, contiene deseo, la carne contiene, contiene, todas esas cosas, así que, hambre, hoy estoy haciendo ayuno, y estoy que me como hasta, me muchacha, si ustedes me vieran, como soy yo, como, 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 Santi, vos has hecho ayuno, o nunca, ayuno, ayuno, o sea, como no desayunar, si, eso, y cuando uno dice, que no va a comer, como le da el hambre, pero si se acostumbran, va bien, si, muchos, yo creo que, estaba leyendo, o estaba escuchando algo, que en los países europeos, no comen desayuno, no comen desayuno, de tomar un café, con un pan, pero no desayuno, así, como nosotros, no, ay, pero tomar la carne, no es fácil, es como si se le parara, una mujer bien linda, y usted, no, porque yo soy muy fiel, y si, y si, ay, a Santiago, apenas le aparezco, una muchacha bien hermosa, así, bien sexy, usted, que haría, muchas gracias amor, estoy bien, le diría, no mi amor, tranquila, que yo tengo novia, ay, lo vi, que amo, oígame pues, así, chao, para poder ir a comprar unos paquetitos, te amo, bueno, mujeres, como le parece, que apenas le aparezca, a mí es una muñeca bien hermosa, bien sexy, así, y el que le diga, mujer, no, porque yo estoy en ayuno, de, de, de sexo, por ahora, mujeres, controlar la carne, dominar la carne, eso es una tarea, bueno, entonces, la pregunta es, cómo vivir en la sincronía del amor, cómo vivo en la sincronía del amor, primero, amor a quién, primero, amor a Dios, segundo, amarme a mí, como ser humano, amar a mi niña interior, y decirle, ay, mi muñeca hermosa, divina, yo te amo, como yo te había abandonado, como yo te, es que a mí me dan ganas de llorar, muchachas, porque ayer tuvimos unas revelaciones tan lindas en el Mastermind, y, y, y vemos como las niñas de nosotros, las niñas de nosotros existen en el mundo cuántico, tú la viste anoche, tú la puedes dibujar, es más, sabes con qué vestido está, sabes cómo está peinada, con esos crespos, así que me peinaban aquí así, pero la olvidé, yo la olvidé en el pasado, y esa niña se quedó ahí, con miedo, con angustia, con, 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 pensando que es mala, pensando que, que, que ella actuó mal, que por culpa de ella se dañaron los matrimonios, que por culpa de ella pasaron muchas cosas, y, y la verdad, la olvidamos, olvidamos a esa niña, entonces, yo, honestamente, hoy, yo las invitaría, a que, trabajemos en la sincronía del amor, pero vamos a, a, acuérdate, y voy a poner aquí el espejo, porque, estamos en el mundo, de los espejos, estamos entre espejos, y tú y yo, somos un espejo, el otro, es tu espejo, no se le olvide, vamos, esperen un momentico muchachas, que voy a, voy a abrir el, el, ve que se me hizo, yo hice un movimiento aquí todo raro, y, y no se que hice, se me perdió la, se me perdió, que la, la carpeta, que raro, el espejo, el espejo, te reto a pensar de manera sincrónica con la mente de Dios, ok, yo no, no me encuentro, y ya sé que me han escrito, y no he, no he leído nada, muchachas, disculpenme, que se hizo, 3x, no, no es 3x, se paró la, se bloqueó, muchachas, ustedes me escuchan, me ven, parece que se cerró el taller, si te veo, me escuchan, es que me perdí, ah, bueno, no, es que yo, es que me, me, me perdí, no sé, no sé dónde estoy, pero bueno, ya, ya te veo, y te escucho, ok, ok, listo, bueno, yo, a ver, voy a ir en un orden, nosotros estamos trabajando, cuatro códigos secretos, esos cuatro códigos secretos, son, el cuerpo, la mente, el corazón, y el alma, y esos cuatro códigos secretos, los vamos a activar, para que estén en sincronía, y para que estén en la sincronía, del amor, eso es lo que nosotros, queremos trabajar, queremos trabajar, en que mi, mi cuerpo, mi, mi mente, mi corazón, esté, en sincronía, pero que sea la sincronía, del amor, como me doy cuenta yo, cuando estoy trabajando, en la sincronía, del amor, cuando doy, sin esperar, nada, a cambio, y muchachas, les digo la verdad, se me dificulta tanto, a veces me cuesta tanto, pero, pero tengo que empezarlo, a trabajar, tengo que darme cuenta, tengo que observarme, que yo tengo que ser, incondicional, yo hago esto, y me levanto, a las cuatro de la mañana, porque amo hacer esto, y una pregunta, muchachas, que a mí me ha servido mucho, para trabajar, esta sincronía, del amor, es la siguiente, ¿cuál es María Imelda? díganos que vamos a, a, a escribir, esa, esa pregunta, entonces, primero, ¿cómo hago yo? esa es la pregunta, ¿cómo hago yo? para vivir, en la sincronía, del amor, cuando yo aprendí, que yo siempre, siempre, tenía que dar, y recibir algo a cambio, cuando yo aprendí, que mi mamá, siempre, me sacaba en cora, en cara las cosas, cuando yo aprendí, en que yo tenía que dar, hacer algo, para ganarme, algo, o sea, aprendí, que todo era, recompensa, 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 y que si yo no hacía, me castigaban, porque esa fue la manera, como yo aprendí, y ahora, me estoy diciendo, que tengo que hacerlo, de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, pero, lastimosamente, yo no entiendo, muchacha, les voy a decir la verdad, ¿por qué razón, ¿por qué razón, hay tantas personas, hay tantas personas, que no les gusta, leer la Biblia, y por qué, hay tantas personas, que dicen, leer la Biblia, y yo misma, tenía ese espíritu, de incredulidad, y decía, ay, no, 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 que no vayan aquí, a rezarme en esa Biblia, porque, ahí están esos, que pereza, más o menos, pero, honestamente, me encuentro, me encuentro, que, tiene mucha ciencia, y la verdad, que vale la pena estudiar, hoy, precisamente, en la mañana, me levanté, a estudiar, y el título de hoy, es, trabajar, en la sincronía, del amor, la mujer del futuro, sabe, que debe de trabajar, en la sincronía, del amor, ese es el título, de hoy, entonces, yo quiero hoy, complementar, esa sincronía, del amor, con lo que leí, hoy, en la mañana, ahora, la pregunta es, donde tengo yo, el mouse, se me está yendo, ok, la pregunta es, cuál fue la pregunta, María Imelda, que te ayudó, esa es la cosa, cuál, es, cuál, fue, la pregunta, que te ayudó, a superar, el, dar, sin, recibir, sin esperar, sin esperar, nada, a cambio, ¿cómo hago yo? exacto, sincronía del amor, la biblia, fue interpretado, por los religiosos, y tergivenzaron, su mensaje, y su ciencia, ay, qué belleza, qué hermosura, y yo hoy, quiero contarles, todas las revelaciones, que hemos tenido, muchachas, y nosotras, cerramos ciclos, aquí en la escuela, y estamos entrando, a otro ciclo, y lo único, que nos ha permanecido, y que hemos permanecido, unidas, en unidad, en equilibrio, y me, y me dan, me dan ganas, de llorar, como cosa rara, es que, hemos sido capaz, de respetar, y de, y de, y de trabajar, en unidad, en equilibrio, y en amor, y hoy, miren lo que encontré, bueno, primero, la pregunta, cuál es, que me están preguntando, María Imelda, y cuál es la pregunta, que te ayudó, a superar, el dar, sin esperar nada, a cambio, me hice la siguiente pregunta, yo tengo, un banco, de dinero, porque aquí, nos volvemos, como animales, feroces, sobre el dinero, cierto, y yo cobro, ok, yo no estoy diciendo, que yo regalo mi trabajo, yo cobro, listo, pero, ya, superé, esa parte, del dinero, ustedes vamos a, vamos a poner, esta parte aquí, yo cobro, ay, entonces, porque todo no lo regala, porque yo también, pago renta, y porque yo también, tengo que pagar, y yo, y yo necesito, también, generar dinero, yo cobro, por, mi, trabajo, listo, porque aquí, en esta tierra, se materializa, con, dinero, ok, o sea, se intercambia, talento, que es mi energía, y a cambio de eso, recibo dinero, entonces, a veces, no entendemos, lo que es el amor, incondicional, y lo que es, estar, en la sincronía, del amor, cuando se involucra, dinero, es que este es el problema, y esto es lo que nos divide, y esto es lo que, nos aleja, de muchas cosas, y eso es lo que yo quiero, trabajar, y aprender, a entender, entonces, me hice la siguiente pregunta, ok, Marimelda, yo cobro, ¿cuánto vale una hora mía? 100 dólares, ¿cuánto vale un mastermind? 120 dólares, y si usted no tiene el mastermind, yo no le hago mastermind, ah, bueno, listo, entonces, el médico, ¿cuánto cobra el médico? Cobra 100 dólares, y si usted, y al otro, se le está saliendo la sangre ahí, pero usted es médico, pero como él no tiene 100 dólares, el médico dice, ah, qué pena, pero yo no lo alivio, se murió, ok, se murió, entonces, el carro mío, no funciona, estoy por allá botada, a dos horas de aquí, pero como no tengo dinero, el mecánico no va, y Marimelda se quedó por allá perdida, y el mecánico no tuvo ninguna compasión, ni nada, porque pues como no le pagué, obviamente, él no, y entonces nos vamos volviendo, volviendo fríos, fríos, sin empatía, sin nada, o sea, vamos como poniendo, como si esto, esto significa energía, esto significa, la sangre de nuestro cuerpo, el dinero es la sangre, y el corazón es el banco, ok, el dinero es, el dinero, es el, es la sangre, y el corazón, es el banco, el mayor, la mayor expresión, del amor, ok, listo, entonces usted como interpreta, esa parte de la sincronidad del amor, ya se la voy a explicar, cuál fue la pregunta, muchachas, imaginémonos, que me gané, la lotería, se acuerda, Ana María, que habíamos hecho un ejercicio, hace mucho tiempo, póngale que yo ya me gané la lotería, y que yo tengo aquí un banco, lleno, 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 pero tapado de dinero, ¿qué harías? Esa pregunta me gustaría que la hiciéramos, para poder empezar a trabajar desde la sincronía del amor, porque yo sé que es difícil trabajar en esa parte, entonces, para trabajar la sincronía, para trabajar la sincronía, ¿cómo es que se llama? Desde la sincronía del amor, para trabajar desde la sincronía del amor, es necesario preguntarme, dos puntos, si me ganara la lotería, no, me gané la lotería, estoy tapada en la plata, estoy tapada, 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 que es que, no puedo ni respirar, de tanto dinero que tengo, estoy tapada en la plata, así decimos nosotros los colombianos, tengo más plata que un berraco, tengo más plata que un berraco, estoy hablando a lo paisa, ¿qué harías? Entonces yo empecé, ¿le dejaría de hablar a Ana María? ¿me iría del grupo de las mujeres del futuro? ¿abandonaría mi proyecto de la escuela cuántica mía? ¿dejaría a mi esposo? Hola Luz, qué pena que teníamos reunión, pero no, me cogió la tarde hoy, y todavía ando aquí en el taller, pero bueno, ya llegaste. Ok. ¿dejaría a mi esposo? O sea, yo estoy tapada, tapada, pero así en la plata, tengo dinero que, no necesito ni mover, vea, mejor dicho, yo no necesito mover nada, podría contratar, quien me lleve, es más, podría hasta contratar, quien hable por mí en este taller, podría contratar, publicidad, eventos, fama, hasta podría pagar, para hacer un evento, para que fueran todos extras, que me hicieran, la mejor escritora, y me montaran así en una, en un, me montaran en, hasta en un atrio, me imagino, yo cerraría la escuela, yo le diría a ese papacito de hijo, que ustedes acabaron de ver, y le dirían, bueno, tú ya no eres más mi hijo, porque yo ya soy millonaria, tapada en el dinero, y entonces, tú ya no, no necesitaría, no, ya, no te quiero como hijo, o a mi esposo le diría, no, yo ya tampoco te quiero como esposo, o, o no, ya Adriana, que es mi amiga, Adriana no, yo ya no quiero, a Adriana de amiga, yo ya tengo otra amiga, o, o no, yo ya no necesito de Luisa, yo ya no quiero estar con Luisa, porque yo pues, yo ya como soy de otro nivel, otra, y no, que hubo, no, no, no es así, entonces, cuando yo empiezo a pensar, desde esa perspectiva, mi vida va cambiando, y voy viendo las cosas, de otra manera, de manera sincrónica, con la mente de Dios, que hubo amor, hola mi amor, hola mi amor, no mi amor, eso es él, sino que es que, yo ya no entiendo, ¿por qué me pasa esto? es que se, 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 ok, yo dije, oh my God, ¿qué haría yo con dinero? ¿qué haría yo con dinero entonces? pues yo seguiría con la escuela, pues yo seguiría con este proyecto, pues yo seguiría trabajando con las mujeres, pues yo seguiría rescatando mujeres, del laberinto del pasado, sacando mujeres del desierto, de la cueva, rescatando niñas, perdidas en el laberinto del pasado, y sacando niñas y niñas y niñas, y dándoles las herramientas que yo he encontrado, para, para, para que ellas trabajen su talento, es más, y les diría, ¿sabe qué? venga, usted, ya me di cuenta que su talento es este, vea, le pago, y a usted también es este, y usted también es este, y entonces me volvería así, vea, chin, 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 qué maravilla, porque si, ¿para qué tanto dinero? si yo me voy a morir, y no voy a llevarme nada para arriba, y por qué no desarrollar tanto talento que hay aquí en la tierra, y poder que esas mujeres mantengan sus familias, y mantengan sus hijos, y no reciban maltrato de parte de nadie, porque a veces se venden por dinero, y porque a veces, como no tienen el dinero suficiente, y están en depresión, les toca aguantar maltrato físico, emocional, espiritual, y entonces, como no tienen cómo sobrevivir, les toca recibir los gritos, de cuánto se le ocurra, porque piensan, que cuando dan algo, pueden maltratar a los demás, entonces, eso es, eso es superarse a sí mismo, eso, y uno es decir, oh my God, usted se imagina la satisfacción, como ser humano, que uno recibe, cuando está en la sincronía del amor, y eso sí, no espero nada, de ninguna, ni de nadie, ¿sabe por qué? porque yo me siento muy feliz, porque esto es un trabajo del alma, porque esto es un trabajo de la mente de Dios, te reto a pensar de manera sincrónica, con la mente de Dios, porque la mente de Dios, es más grande, que todo lo demás, porque me supero, a todo lo que hay acá, todo, y entonces, de esa manera, empiezo a ver la vida, desde otra perspectiva, no cambia a nadie, no espero nada de nadie, yo entrego, todo, sin esperar nada a cambio, pero como, es que, yo no me imagino la mente de Dios, ustedes saben lo, Dios tan hermoso, ustedes saben, la bondad, que tiene Dios, ustedes saben, no, es que, Dios es hermoso, pues de verdad, porque con esa naturaleza, tan pecaminosa, que yo tengo, y sin embargo, me da vida, y sin embargo, me tiene un hijo, y sin embargo, me tiene un esposo, y sin embargo, podemos estar aquí reunidas, y sin embargo, podemos, mi amor, yo es la, honestamente, estoy trabajando mucho, por sus frutos, los conoceréis, y voy a trabajar, los frutos del Espíritu Santo, mujeres, ¿quién quiere trabajar los frutos del Espíritu Santo? Bueno, vamos a, voy a, a, a cerrar este tema, cuéntenme, que han aprendido hasta hoy, cuéntenme, qué título le darían a este taller hoy, y qué aprenderían, listo, mientras me escriben, quiero mostrarles, entonces, me están preguntando por aquí, Marimelda, ¿cuál fue la pregunta que hiciste? Ok, la pregunta que hice es, si en este momento, te ganaras la lotería, ya te la ganaste, estás tapada de la plata, pero tapada, o sea, que no te cabe, este, este cuarto está lleno de dinero, ¿qué harías? entonces, si el dinero no existe, porque yo ya estoy en una dimensión, imaginaria, estoy hablando cuánticamente, donde el dinero no existe, porque todo está cubierto, y entro a la mente de Dios, y te reto a pensar de manera sincrónica, con la mente de Dios, donde estamos trabajando, en la sincronía del amor, donde Dios, lo único que quiere es darnos vida, y vida, y vida, para que nosotros creemos, y creemos, ay, es que me da, me da un sentimiento tan lindo, para que podamos poner todos esos talentos, y poder materializar, y ser creadoras con él, porque él ya nos dio los talentos, yo quiero trabajar, entonces, vamos a ir, organizando, muchachas, voy a cerrar tema, que aprendieron hoy, que título le darías, a este taller, que día es hoy, hoy es el día número, 34, hoy es el día número, 34, si te ganaran la lotería, dejarías a tus hijos, no, yo no, en mi vida, nunca, y si te ganaran la lotería, dejarías a tu esposo, no, nunca, entonces, dejarías a Luz López, no, ni riesgos, y dejarías a Ana María, no, y dejarías a Adriana, no, ni riesgos, profe, en esta pregunta, estoy esta semana, he tenido encuentros, con este pensamiento, que a la vez, nubla mi propósito, por favor, mujeres, nosotras somos mujeres, que vamos a ser productivas, y somos productivas, con nuestros talentos, que dejaría de hacer, hay cosas, que si dejaría de hacer, que a mí no me gustan, por ejemplo, a mí no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, doblar ropa, eso no me gusta, el de las tareas, que más me molesta, listo, dar, sin recibir, la pregunta sería, cómo dar, sin recibir, nada a cambio, me gusta esa Luisa, y hoy es el día número, treinta, y cuatro, ok, les voy a compartir, lo que precisamente, hoy, leí, en Santiago, y aquí lo puse, con esta notica, para poderse los leer, y para poderlo compartir, y a veces digo, yo no entiendo, cómo, cómo, nosotros, no somos estudiantes, de la Biblia, y yo apenas, la estoy estudiando, después de mi, de mi, de que, de que estoy vieja, pero muchachas, les voy a leer, lo que yo, lo que yo, pude ver hoy, y está aquí, en Santiago, uno, pero, pero no lo voy a leer, lo de acá, sino que les voy a leer, mi resumen, ok, yo tomo mucho café, pero como esto, es que, en ayunas, no, no he tomado café, y eso es que me tomo un café, ay, Dios mío, ok, Santiago, uno dice, cuando doy, sin esperanza, de recibir algo, a cambio, sé, realmente, lo que significa, servir, al otro, vuelvo y se lo leo, cuando doy, sin esperanza, cuando doy, voy a escribirlo, voy a escribirlo aquí, cuando doy, sin esperanza, de recibir, algo, a cambio, sé, realmente, lo que, significa, servir, al otro, mujeres, el propósito, la, la visión, de Dios, es que nosotros, sirvamos, al otro, para eso, estamos acá, por eso, el otro, es nuestro espejo, por eso, el otro, es mi espejo, entre espejos, y el otro, me refleja, precisamente, aquello, que yo tengo, que superar, y, problema superado, inmediatamente, el espejo, cambia, como te hago, entender, que el problema, no está, en abandonar, y quebrar, el espejo, sino, en cambiar, mi programación, y cuando, yo, aprendo, a cambiar, mi programación, aprendo, a dar, sin esperar, recibir, algo a cambio, pero, también, tengo que trabajar, el agradecimiento, pero, es un algo, que a mí, imagínate, cómo estaría Dios, mirando, y diciendo, a qué pesar, esta gente, tan desagradecida, hombre, vea, les doy ese sol, tan lindo, les doy la noche, tan hermosa, les doy planta, les doy el mar, les doy el agua, les doy el aire, les doy, todo, y están, es que aburridos, quién los entiende, a esta mano, de desagradecidos, y yo, me imagino, que él dirá, ah, pues, entonces, que actúe el diablo, y los ponga, a que, a que se enfermen, y que los pongan, tanto problema, porque como son tan desagradecidos, hay que quitarles, lo que uno les da, y ya verá, pero, él es tan, tan tenaz, que ni siquiera, hace eso, y él está ahí, esperando a que nosotras, digamos, ay mentiras, venga, espérate un momentico, vuelvo donde ti, mejor voy a trabajar, los frutos del Espíritu Santo, y yo quiero trabajar, los frutos del Espíritu Santo, entonces, vamos, vamos, a, a, por partes, esa es una, una cosa que aprendí, también aprendí hoy, el tiempo difícil, qué es lo que me enseña, el tiempo difícil, qué es lo que me enseña, el estar en esta, en esta, en esta tormenta, qué es lo que me enseñan, estas aguas revueltas, qué es lo que me enseña, esta angustia, este desasosiego, sabe qué es lo que me enseña, la paciencia, la paciencia, la paciencia, que es lo mismo, que la perseverancia, y la constancia, muchachas, tenemos que tener, paciencia, de nuestros procesos, usted ya, tiene su niña, en los brazos, la rescató, porque la tenía, porque la tenía por allá, olvidada, en el laberinto del pasado, y eso se lo estoy diciendo, a las que estuvimos ayer, en el mastermind, a las que cogieron, a sus niñas, en los brazos, y la abrazaron, y le dijeron, venga mi niña hermosa, que yo de ahora en adelante, voy a ser su mamá, y voy a ser su papá, y no, nunca jamás, voy a permitir, que nadie me la maltrate, y yo, le voy a dar, todo mi amor, sin esperar, nada a cambio, ahí empieza, el verdadero amor, el verdadero amor, que yo puedo tener, por esta niña, que está en mis brazos, a nivel cuántico, por esa niña, que tú la viste ayer, hasta le viste el vestido, hasta le viste, donde estaba parada, hasta viste, el miedo que tenía, y la angustia, entonces, hoy, me voy a hacer cargo, de esta niña, y voy a empezarle, a dar esperanza, cuando doy, sin la esperanza, de recibir nada a cambio, esta niña, ya no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para ganarse mi amor, que hoy, yo soy una adulta, yo ya soy una mujer adulta, de 54 años, con una perspectiva, de vida de 100, que no tiene, esa mujer del futuro, sabe que ella, debe de vivir, en la sincronía del amor, si quiere llegar, a vivir más tiempo, ok, vamos por partes, ¿qué tengo que hacer? pedirle a Dios, que me dé sabiduría, amor incondicional, porque es que esta niña, ya lo único, que tiene que recibir, es amor incondicional, ya voy a dejar, de hacer, para que me aprueben, ya voy a dejar, de dar, para recibir, porque esta niña, no necesita, ya hacer absolutamente, nada, nada, yo la amo, tal cual, tal cual, no le cambiaría nada, exactamente, ningún mar en calma, hizo un experto marino, exactamente, entonces, que le voy a pedir a Dios, Dios, concédeme la sabiduría, para reconocer, la diferencia, que cosas, yo puedo cambiar, y que cosas, no puedo cambiar, a los demás, no los puedo cambiar, yo no le puedo cambiar, a nadie, ni el, ni este pelito, ni un pelito, no se los puedo cambiar, a nadie, pero, yo si le puedo dar, todo el amor a mi niña, y puedo hablar con mi niña, y puedo decirle, sabe que yo la amo, y yo perdono, todo lo que, el abandono, todo lo que pasó, todo lo que le hicieron, cuando era niña, todo, lo perdono, y voy a empezar, te amar, de una manera incondicional, y nunca jamás, te voy a volver, a regañar, nunca jamás, voy a volverlo, pero ese trabajo, de amor incondicional, lo voy a hacer, yo, como adulta, que soy hoy, con 54 años, que tengo hoy, y me haré cargo, de mi niña, porque todas, nosotras, tenemos una niña, nosotros somos, esas tres cosas, esa es una trinidad, la trinidad, de la niña del pasado, la mujer que soy hoy, y la mujer del futuro, unir esas tres, es una verdadera, trinidad, en lugar, de quejarte, por tus luchas, deberías, de ver la oportunidad, de crecer, en lugar, de estar quejándome, por mis luchas, por mis, por mi pasado, por todo el dolor, que tuve, ya esta niña, está aquí conmigo, venga mi amor, hermosa divina, preciosa, vamos para adelante, y ya nunca jamás, te vuelvo a saludar, de aquí, esa muchachita, vea, aquí va, esa muchachita, va conmigo, y la del futuro, viene donde mí, como yo ya soy, una persona feliz, la del futuro, dice, ah, acá no trabajar, con Marimelda, me gusta, vamos a darle ideas, vamos a darle creatividad, vamos a, a sacarla, vamos, y con todos esos millones, de dinero, que ya tengo, tantos inversionistas, imagínense, que hoy, conocí a alguien, que me dijo, que a él, que le gustaba mucho, donar, y regalar, que porque tenía mucho dinero, y que no sabía, qué hacer con él, y yo, en serio, y yo, ya en mi mamí, de ahí, en serio, hay gente, que le gusta, hay gente, que tiene mucho dinero, que no sabe, qué hacer con él, y están esperando, mujeres con talento, que desarrollen ideas, oh my God, entonces, en lugar de quejarte, por tus luchas, deberías de ver, la oportunidad, de estar creciendo, de estar superándote, la mujer del futuro, tiene que dejar, de ser tan impulsiva, y de dejarse, de llevar, del momento, de las circunstancias, tiene que, respirar profundo, y decir, espérate un momentico, que voy a, a tomar las cosas, con paciencia, con perseverancia, y con calma, y bueno, y finalmente, muchachas, vean, miren lo que encontré, es que me encantó, miren lo que encontré, esta mañana, del sistema de valores, del sistema de valores, sistema de valores, mira, el tener, que debemos de tener, fe, de que carecemos, de fe, que debemos de tener, escriba eso, muchachas, si, he conocido a personas, con mucho dinero, pero, claro, con mucho dinero, profe, si, he conocido personas, con mucho dinero, que tienen una perspectiva, diferente, total, yo apenas, fue que, yo nunca había escuchado, que alguien me dijera, es que, que si a mí, me encanta donar, a donar, a niños con cáncer, me gusta donar, a personas, que necesiten, y yo ahí mismo, mire, yo ahí, ve, yo tengo una fundación, con una, una amiga tiene una fundación, la fundación no es mía, es vivir para el otro, y yo ahí, le voy a decir a Luisa, en lugar de quejarme, debo ver las oportunidades, que tengo, para mejorar mi futuro, así es Isadora, y esa mujer del futuro, con esa niña, y usted con la niña, aquí cargada, ay muchachas, ustedes no saben, las bendiciones, tan grandes, que nos esperan, pero nosotros, de que, que tenemos que tener, que amo tener, si usted me pregunta, Maribel, de usted que ama tener, sabe que le voy a contestar yo, fe, amo, tener, fe, tener, fe, y que ama ser, hacer, entonces le voy a ir escribiendo, o tomenle una foto a esto, o les escribo, que quieren, se lo voy a escribir, y voy a tomar la foto, para que, para que la tengamos, aquí en el grupo, porque este fue, el mensaje, de esta mañana, miren, que belleza, voy a hacerlo, que amo tener, que, la tentación horrible, yo estoy que me paro, por un café, y no he tomado café, ay muchachas, esto si es un ayuno, que amo, que amo tener, fe, yo, voy a contestar eso, que amo hacer, que amo, ser, vir, oiga, servir, servir, pasivo, servir, compasivo, quiere decir, que si usted es médico, y Dios le dio el talento de médico, y hay alguien que se está desangrando, debería, de ser compasivo, y prestar el servicio, que amo decir, que amo, decir, de mi boca, solamente, saldrán palabras de, bend, bendición, y alabanza, bendición, alabanza, y, gloria, glorificación, glorificación, a Dios, no más, solamente de mi padre, que belleza, que hermosura, que preciosura, divino, precioso, entonces van a decir, ay no, usted si no, eso es muy feo, no, es que eso es hermoso, es divino, es precioso, no, eso es una cosa preciosa, que belleza, y de mi boca solamente salga, bendición, alabanza, y glorificación a Dios, gloria al padre, victoria, oiga pues, y que ama, y que, y que ama sentir, que amo sentir, que, esa es otra pregunta, que amo, sentir, que amo sentir, que amo sentir, sumisión, sumisión a Dios, sumisión a Dios, sumisión, sumir, sumisión, sumisión, o sea, sometimiento a Dios, sumisión a Dios, amó sentir, sumisión a Dios, amo, sentir, que estoy sometida, a la voluntad, de Dios, difícil, si es muy difícil, yo tengo el control, de absolutamente, nada, es nada, yo lo único que soy, es un vehículo, y más, y que más ama, y que amas, cuál era la otra, y que amas dar, que amas dar, que amas dar, yo que amo dar, yo que amo dar, que amas dar, Luisa, que amas dar, Ana María, que amas dar, ves Sandra, donde andas, Adriana, que está por ahí, toda calladita, que amo dar, yo amo dar, eso es teoría, no, amor, si usted, cumple con esas, cinco cositas, usted, se ganará, la corona de Dios, se ganará, la victoria, y por sus frutos, los conoceréis, por sus frutos, los, conoceréis, eso es teoría, porque, la naturaleza humana, lejos, está de ahí, cuál es mi tarea, aprender, a ser humano, aprender, a tener fe, aprender, a servir, con compasión, aprender, a que solamente, de mi boca, salgan palabras, de alabanza, glorificación, y bendición, aprender, a estar sometida, a Dios, y aprender, a dar, con amor, eso, me gusta, y aprender, a ser genuina, genuina, que lejos, estoy de eso, porque, porque a mí, me enseñaron, a ser hipócrita, porque yo tenía, que ser hipócrita, yo tenía, que decir, sí, cuando quería decir, no, yo tenía, que hacer las cosas, cuando no quería, yo tenía, que hacer, todo lo que, todo el mundo dijera, entonces, me perdí, y dejé, de ser, genuina, pero, a partir de ahora, quiero trabajar, en ser, genuina, yo, soy, genuina, es, ese, ese, ese va a ser, mi tarea, y esto fue, lo que aprendí, hoy, a las cuatro, de la mañana, y entonces, me dicen, Maribel, ¿y usted, para qué se levanta? Para, aprender, lo que aprendí, y para, darlo, con amor, sin esperar, nada, a cambio, ¿no? pues, se ganan la lotería, pues, si yo ya soy rica, millonaria, famosa, si yo ya todo lo tengo, si todo está cubierto, qué más satisfacción del ser humano, si estoy cumpliendo, el propósito de Dios, que es servir al otro con amor, chóqueme esos cinco, ¿cómo le, cómo le quedó? Ah, cuénteme pues, ok, bravo, mujeres, ¿qué aprendieron? Cuéntenme, me gustó mucho la clase de hoy, ay, tenía tantas ganas de, de, de contarles esto, porque la verdad que es que, yo nunca en mi vida había estudiado la Biblia, nunca la había estudiado, como la estoy estudiando ahora, eh, el Espíritu Santo te habla muy lindo, o sea, la verdad que, y yo ya me haría, cómo sacaron esto, y cómo no dan estas clases, no entiendo, pero bueno, no importa, eh, muy bonito, eh, trabajaré, yo soy genuina, un sistema de valores, eso es un sistema de valores, muchachas, entonces vamos a mirar, ¿qué hay en la escuela cuántica mía? Hay un sistema de valores, obviamente, yo les voy a enseñar, a, vivir, y que paguemos nuestras facturas, con todos esos valores, y que recibamos dinero, de nuestros valores, ese también, es mi compromiso, obviamente, pero que esto, no me, no sea el obstáculo, para que yo pueda fluir, si me entienden, el, el ejercicio, yo sé muchachas, que no es fácil entenderlo, y diría, y diría alguien, pero y cómo es, pasa eso, pero, el entendimiento, pida y a Dios sabiduría, la sabiduría, se pide, la sabiduría, se pide, se le pide a Dios sabiduría, en Santiago, en Santiago, uno, esto es Santiago, que, Santiago, uno, cinco, dice, pida a Dios sabiduría, espera, yo se lo leo, Santiago, Santiago, uno, cinco, religión, genuina, o sea, que nosotras, seamos, genuinas, que nosotras, seamos genuinas, en todo, porque ya tengo a mi niña, acá conmigo, ya no tengo que aparentarle a nadie, yo ya soy mi propio padre, y mi propia madre, y yo tengo que empezar, hoy, Santiago, uno, cinco, dice, y si alguno de vosotros, tiene falta de sabiduría, pídala, a Dios, el cual, da a todos, abundante, y sin reproche, y le será dada, sí, que nos dé sabiduría, para reconocer, esta parte, porque, esta energía, es la más, es la más linda, que hay en la tierra, porque no hay otra, o sea, no, no hemos encontrado, otra manera, pero yo sé, que si nosotros, aprendemos a superar, esta energía, aquí en la tierra, vamos a poder, trascender, y poder pasar, a otro nivel, de evolución, y los niños, que vayan a venir, van a venir, a trabajar, por sus talentos, porque lastimosamente, perdimos nuestros talentos, por esto, lastimosamente, porque no, no trabajamos, nuestros valores, ajá, exactamente, Isadora, gracias, Santiago, no, gracias Isadora, entonces, eso lo vamos a trabajar, obviamente, estamos en este, en este proceso, muchachas, les pido una cosa, como la pide Santiago, oígame, mírenme, como estoy hablando, muchachas, les pido una cosa, como lo pide Santiago, en Cori, muchachas, miren, como dice, hermanos míos, tener paciencia, yo, donde saqué eso ahora, ah, mire, véalo aquí, está en, en una, dos, tres, de Pedro, oh my, yo, yo estoy muy juiciosa, mujeres, paciencia, perseverancia, paciencia, perseverancia, no se me cansen, por favor, esto es un largo camino, a mí me preguntaron, María Inmeda, y esos mastermind, cuánto demoran, María Inmeda, y uno cuando termina, pues honestamente, en mi entendimiento, los mastermind, obviamente, son cuatro a la semana, cuatro al mes, y termina, y termina, pero el aprender, el trascender, y el evolucionar, yo creo que es infinito, yo creo que es infinito, porque la naturaleza humana, trae mucho, muchos ancestros, y mucha información, y muchas memorias de dolor, entonces, cada vez que se limpia, salen más cosas, pero es un proceso, obviamente, es como decir, y yo cuando dejaré de comer, pues yo creo que cuando me muera, ¿cuándo dejaré de comer? Cuando me muera, es más o menos, el proceso, pero bueno, continuemos, thank you very much, muchachos, tengo un hambre, todas tienen hambre, yo también, chao, vamos a pasar un link, para que hagamos una oración, por favor, con la señorita Luisa, que es la organizadora, de este ayuno, y, y, y nos vemos entonces, para hacer la oración, listo, mujeres hermosas, las quiero mucho, chao, yo no sé cómo terminar este taller, y no cómo termina el taller, sí, es como, es como, es como, como dejar de comer, exactamente, es como dejar de comer, muchachos, muchachos, no sé cómo se cierra esto, vamos a hacer la oración, por el link, ya lo voy a enviar, listo, hagámosla, porque estoy que me desmayo, no sé cerrar esto, no sé cerrar esto, muchachos, vea pues, cómo se cierra, es como, es como dejar de comer, exactamente, un segundo, como se cierra esto si ves que encartada y y y y y